El terremoto de 1985 no les causó daños, pero en septiembre de 2017 la historia fue diferente. El edificio de Rancho del Arco 32 se desplomó, y provocó la muerte de nueve personas, a unos pasos de ahí, en Canal de Miramontes, cinco inmuebles con el mismo estilo arquitectónico quedaron inhabitables. ¿Por qué fallaron ahora? Parte de la respuesta podría estar en las condiciones del suelo y los sistemas constructivos utilizados. No hay certeza, porque no es posible saber cómo se construyó en la zona de Coapa, ya que la delegación Coyoacán no guarda esa memoria documental. La tarde del 19 de septiembre de 2017 los habitantes de la colonia Los Girasoles descubrieron que las construcciones en el sur de la ciudad no son inmunes a los efectos de un sismo, que en esa zona de la delegación Coyoacán, en donde antes decían que cuando temblaba no pasaba nada, ahora sí sucedía y mucho. Tan solo en el perímetro que forman las calles de Canal de Miramontes, Rancho del Arco, Calzada del Hueso y Rancho Vista Hermosa es posible contabilizar, por lo menos, 16 edificios que resultaron con afectaciones durante el sismo de magnitud 7.1. Entre esos 16 edificios hay 6 que son iguales en su arquitectura, ya que fueron diseñados o comercializados por el mismo despacho de arquitectos, Arey y Hermanos. Los 6 se construyeron a principios de la década de los 80, cada uno de ellos tiene 24 departamentos, se distinguen porque sus muros son de tabique rojo y cuentan con 6 pisos, el día del sismo presentaron una similitud más, fueron los que más daños sufrieron, tanto que sus dictámenes post-sísmico los consideraron como inhabitables. Uno de esos 6 edificios, el de Rancho del Arco 32, colapsó segundos después del sismo. Mauricio Alvarado logró salir del inmueble antes de que desaparecieran casi por completo los primeros 3 niveles. Se empezó a sentir como el departamento se iba hacia abajo. Pero yo no sabía si se estaba derrumbando o si se había inclinado, simplemente sentí como se iba hacia abajo y de repente se paró, pero mi departamento ya estaba inclinado, punto punto punto, los vecinos se empezaron a gritar, a pedir ayuda. Son una familia de 4 personas, 3 de ellos estaban atrapados, me fui a ayudar. Estuvimos como media hora moviendo escombro, hasta que pudieran salir, punto punto punto, había sido algo gravísimo. Estaba todo hecho piedra, hecho pedacitos. La azotea llegó hasta la calle. Todo era loza contra loza recordó Mauricio en el predio donde había estado su edificio, y en donde ahora solo hay una plancha de concreto. En la misma colonia, el condominio ubicado en Miramontes 3010 quedó tan dañado que se demolió dos meses después del sismo. Cuatro edificios más los que están en Canal de Miramontes 2.990, 2.998, 3.032 y 3.040, siguen sin poder ser habitados. Los seis edificios fueron construidos cuando estaba vigente el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1976. Esta norma elaborada tomando en cuenta los conocimientos que entonces se tenían sobre el comportamiento de las estructuras ante los terremotos en el país y en otras naciones, contemplaba sismos de una intensidad media, y dividía el territorio de la Ciudad de México en dos tipos de suelo, duro y blando. Ingenieros estructuristas y geólogos consultados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 1201, coinciden en que los criterios sobre la intensidad de los sismos, así como la clasificación de los suelos que se tomaron en cuenta para la construcción de estos edificios, vigentes en el Reglamento de 1976, podrían ser uno de los varios factores que contribuyeron a los daños presentados en los inmuebles de la colonia Los Girasoles. De haciendas a zona urbana Coapa se encuentra al sur de la Ciudad de México, en el límite de la delegación Coyoacán, entre lo que fueron los lagos de Chalco, y lo que aún queda de la zona lacustre de Xochimilco. En los años 50 era una zona donde abundaban las haciendas y ranchos de vacas lecheras. La colonia Los Girasoles se levantó en una área de tierra fértil. Justo por eso, cuando el lugar comenzó a llenarse de casas, comercios y escuelas, las calles fueron bautizadas con nombres como Cacavatales, Sausales, Cafetales, Granjas Coapa y una variedad de ranchos. La urbanización de esos predios inició con la unidad habitacional Narciso Mendoza construida en 1968. Esta unidad, más conocida como Villa Coapa, se utilizó para alojar a los jueces que participaron en los Juegos Olímpicos realizados ese año. Cuando terminaron las competencias deportivas, las casas duplex y los departamentos se vendieron como vivienda particular. Para 1980 la edificación de vivienda en la zona tuvo su mayor auge. La llegada de nuevos vecinos se intensificó después del terremoto de septiembre de 1985. A Coapa llegaron muchas familias que buscaban vivir en una área que no fuera tan vulnerable en caso de un sismo. En la urbanización de la zona participó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estunam, que promovió la adquisición de departamentos a través de créditos para sus agremiados. Uno de esos proyectos fue el llamado Girasoles Universidad. Los conjuntos habitacionales girasoles se desarrollaron con construcciones similares en tres etapas, girasoles sí, dos y tres. Se ubicaron en distintos predios en la zona de Coapa, entre calles delimitadas por Calzada de las Bombas, del Hueso, División del Norte y Cafetales. Nosotros compramos con los créditos sindicales, fuimos maestros universitarios y casi la mayoría ahora vivimos de la pensión. La zona adquirió plusvalía después. Pero nuestros ingresos siguen siendo de clase media cuenta Margarita Suárez, jubilada de 65 años que vivía en uno de los condominios de Miramontes, y mantiene la esperanza de que su edificio pueda repararse. Entre las inmobiliarias que participaron en el diseño y construcción de edificios en la zona está Arey y Hermanos Sociedad Anónima de CV. Esa empresa, de los hermanos David y Alberto Arey, comercializó el condominio de Miramontes 3.010. El 7 de junio de 1982 se registró el inmueble con 24 departamentos. Quien firmó como representante legal fue Alberto Arey, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, consultados por 1201. Un edificio exactamente igual al de Miramontes 3.010 se construyó en la misma manzana, pero en el predio de Rancho del Arco 32. En este caso, la inmobiliaria La Guardiana fue la empresa que vendió los departamentos. Esa empresa tenía como accionistas Ernesto Álvarez Morfi, Guillermo Álvarez Morfi, Fernando de la Macorra, José Porto Pérez y Ricardo García Ruiz. Los documentos consultados por 1201 muestran que el representante legal de la inmobiliaria era también Alberto Arey Sergent. Los hermanos Arey están vinculados al mercado de la vivienda desde principios de los años 80. David Arey se concentró en desarrollar viviendas de interés social en los estados del país. David Arey confirmó en entrevista con 1201 que participó en la construcción de los edificios únicamente como socio. La ejecución de casi todos los proyectos corrió a cargo de su hermano Alberto. Aseguró que para cada edificio se hicieron cálculos particulares para la cimentación, a pesar de que tenían un diseño arquitectónico idéntico. En la delegación y en los archivos disponibles de la colonia no hay ningún documento que pueda avalar o desmentir ese dicho. Reglamentos viejos, nuevos temblores cada uno de los seis condominios que presentaron más daños en el polígono de Canal de Miramontes y Rancho del Arco contaban con 24 departamentos, distribuidos en dos torres unidas por la zona de escalera. En los seis niveles, incluyendo la planta baja, había cuatro departamentos con tres recámaras, sala, comedor, un baño y patio de servicio. Todos fueron construidos con muros de mampostería, formados con tabique rojo y castillos, sistema constructivo muy común, sobre todo, en las décadas de los 70 y 80. Al haber sido edificados entre 1981 y 1984, el reglamento vigente para su diseño era el de 1976, y los parámetros para construirlos eran sólo para terremotos con una intensidad similar a la que tuvo el sismo de 1957, que fue de 7.7 con epicentro en Guerrero. Para entonces, las fórmulas matemáticas que se utilizaban para calcular la resistencia de las estructuras consideraban resistencias que estaban entre el 4 y 6% respecto a la gravedad. Después del terremoto de 1985, esos números aumentaron. En la actualidad, el porcentaje que se utiliza para esos cálculos es de entre 24 y 30%. Además, el reglamento de construcciones de 1976 no tomaba en cuenta con mucho detalle el tipo de suelo en el que se levantaría el edificio, como ahora se tiene que hacer. En ese entonces sólo se consideraba si era un suelo duro o blando. En la actualidad, el reglamento considera que el suelo de la Ciudad de México se divide en seis clasificaciones. Los parámetros que se toman en cuenta para calcular la resistencia sísmica dependen de la zona en donde se construye el edificio. Hasta que no pasa algo, no hay evidencias, no se modifican las cosas. Seguramente en el 76 había evidencias de que ahí era un suelo de lago, pero no sabíamos qué efectos había en esas zonas, que tanto se amplifica la onda sísmica. En la zona de transición o a la zona del lago, ya hay evidencias de que se incrementa hasta 500 veces la intensidad del sismo, explica el ingeniero con maestría en estructuras, José Antonio López Mesa. Investigadores del Instituto de Geología de la UNAM explicaron a 1201 que en el sur de la Ciudad de México la onda sísmica del 19 de septiembre del 2017 se replicó de manera particular y se amplificó aún más. Esto no había pasado en terremotos anteriores. Además señalaron que la historia del subsuelo en la Ciudad de México se reconstruye poco a poco, conforme se van obteniendo muestras del suelo. Habíamos vivido terremotos varias veces. Pensamos que era uno más. No pensamos que todo iba a quedar así. No pensamos que todo iba a salir tan mal. Lamenta Angélica Ramírez, quien vivía en Rancho del Arco 32. En busca de documento los habitantes de los seis edificios de la colonia Los Girasoles no solo se dieron cuenta que la zona de Coapa ya no es inmune a los daños por sismo. También se han enfrentado a una realidad que el terremoto de Beló. Las delegaciones y el gobierno central no conservan la memoria documental de cómo se ha construido la ciudad. Desde el mismo 19 de septiembre del 2017 los habitantes de los seis edificios dañados comenzaron a preguntar quién tenía planos y otros documentos sobre la construcción de sus inmuebles. Como parecía que ningún vecino los tenía, realizaron solicitudes de información a la delegación Coyoacán, en las que pidieron copias de la licencia de construcción, la memoria de cálculo y los planos. Las autoridades delegacionales respondieron que en sus archivos solo guardaban información a partir del 2012 a la fecha y argumentaron que, según la ley de archivos del Distrito Federal, la delegación solo tiene obligación de guardar la documentación de cinco años atrás. Los papeles más antiguos los envían al gobierno central. Lo que dice esta ley de archivos, en su artículo 34, es que, la baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada, y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales y que no posean valores secundarios o históricos, evidenciales, testimoniales o informativos. Los vecinos requieren los planos y las memorias de cálculo de sus edificios para que los especialistas puedan diseñar un proyecto para su reforzamiento o para determinar las causas que contribuyeron al colapso de algunos y considerarlas en las nuevas construcciones. 1201 también solicitó esos documentos a través de solicitudes de acceso a la información a la delegación Coyoacán. Su respuesta fue que no los tenía. Además, se habló a Comunicación Social de la Demarcación para solicitar una explicación de por qué no existían esos archivos, pero no se tuvo respuesta. Los vecinos acudieron al Archivo General de Notarías. Ahí tampoco pudieron obtener los papeles de los edificios. Las oficinas de esa dependencia también sufrieron daños durante el sismo, por lo que no fueron atendidos. Guión los planos. No sabemos dónde están y nos dicen que si la zona, en el archivo, donde estaban los planos fue la más afectada y se cayó no pueden entrar. Y luego, una empresa se comprometió a hacer el proyecto y sacar los planos, la memoria de cálculo, todo, todo explicó Margarita Suárez. Esa empresa cobraba 500 mil pesos por hacer esos documentos. Los vecinos solicitaron al gobierno de la Ciudad de México que se destinaran recursos del Fondo de Reconstrucción para esto, pero su propuesta no fue aprobada. 1201 también acudió al Archivo General de Notarías para acceder a planos de diversos puntos de la ciudad. Ahí aseguraron que los documentos estaban en un lugar inaccesible a consecuencia del terremoto. Casi un año después, los vecinos aún no han logrado tener a la documentación completa. Es más sencillo obtener la relación de lo que encontró Hernán Cortés al llegar a la Nueva España en la página web del Archivo de Indias del Gobierno Español, que los planos de las construcciones realizadas en 1980 en la delegación Coyoacán, una persona que alguna vez vivió en Canal de Miramontes 3010 fue quien ayudó a conseguir un juego de planos del edificio. Él los había guardado en su archivo personal. Esos documentos están fechados en enero de 1981, fueron realizados por la inmobiliaria Arey y Hermanos y solo en algunos de ellos aparece, escrita a mano, la dirección de Miramontes 3010. Nos dijeron que prácticamente los planos son iguales en todos los edificios y sí, la distribución es la misma. Incluso de los que se ven diferentes por afuera explicó Angélica Ramírez, quien vivía en el edificio que colapsó en Rancho del Arco. Las autoridades del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México dan por buenos estos documentos para los seis edificios, y se toman como referencia inicial para hacer estudios, y para dar constancia legal a quienes perdieron su casa. Según el plano de cimentación del edificio de Canal de Miramontes 3010, en ese inmueble solo se contemplaban cinco pisos, pero en otro documento se dibuja una fachada que incluye seis niveles. De acuerdo con lo que recuerdan algunos vecinos, la construcción del último nivel se acordó entre el sindicato y la delegación. Sin embargo, no es posible saber si los constructores realizaron cálculos nuevos para la resistencia de la estructura con el piso extra. Algunos de los vecinos señalan que la constancia del acuerdo entre el sindicato y la constructora se incluyó en los antecedentes de su escritura, pero esos papeles quedaron en los escombros, y aún no los han podido obtener del Archivo General de Notarías. El ingeniero José Antonio López Mesa revisó algunos de los planos que los vecinos consiguieron y señaló que, en los papeles, se cumplió con el reglamento de construcción vigente a principios de los 80. En el caso Rancho del Arco 32, el edificio pudo fallar porque en su diseño se consideraron parámetros de seguridad estructural insuficientes para resistir un sismo como el del 19 de septiembre. La forma en que colapsó el edificio, de acuerdo con fotografías, muestra que es posible que la estructura sufriera una torsión en la segunda planta, por lo que el resto del edificio se habría venido abajo al no tener cómo sostenerse. La diferencia entre el edificio que cayó, y los que aún están en pie con daños severos puede estar en los valores de cálculo de resistencia sísmica que se aplicaron, la forma en que los edificios tenían distribuidos los pesos, y otros factores que se tendrían que determinar en los peritajes. Además, vistos desde arriba, los edificios tienen una forma parecida a una letra H. El ingeniero José Antonio López Més explica que esa forma irregular pudo influir en los daños que presentaron durante el sismo. Estas formas irregulares requieren de un proyecto estructural y de cimentación más reforzados. Sobre todo, por el tipo de suelo. En los planos no se ven esos refuerzos explicó en entrevista. Por su parte, cuando se demolió el condominio que se encontraban en Miramontes 3010, los vecinos descubrieron a través de un estudio de mecánica de suelos que el predio que ocupaba su edificio estaba relleno con cascajo en la parte de los cimientos. Hasta ahora, ningún especialista ha determinado si eso contribuyó a que el inmueble sufriera tanto daño. Lo cierto es que será complicado saber con certeza que falló en las construcciones porque no se cuenta con los planos estructurales, memorias de cálculo y de cimentación de cada uno de los seis edificios. Los vecinos siguen en su recorrido para recuperar escrituras y planos, además de solicitar proyectos para la reconstrucción de los edificios que todavía están en pie. Algunos inquilinos tienen la confianza de no pasar otra Navidad en la calle, bajo una tienda de campaña. Otros, como Octavio que vivía en el 503 de Rancho del Arco, resumen lo que han vivido hablando de la flor que da nombre a su colonia. Los girasoles cuando no encuentran la luz del sol, se ven unos a otros. Nosotros hace mucho que no vemos la luz del sol. Llegué aquí, a Rancho del Arco 32, me la pasé afuera 32 horas, punto punto punto, eran las 8 de la noche, empezó a llover, estaba en la valla de personas puesta y en eso salió mi mamá. El último cuerpo rescatado salió con vida. Sara Peralta, hija de Adela Lepe de 86 años. Personas fallecidas en Rancho del Arco 32 Manuel Tortmurguía, Yolanda Elisa Castañeda, Joaquín Aguirre, Alma Trinidad, Lorena García Muniz, Jaime López Valdés, Ana Laura Vargas, Humberto Hernández. Con información de miedificio.contralacorrupcion.mx y contralacorrupcion.mx foto. Tomada de la página de http2.barra barra miedificio.contralacorrupcion.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments. Comentarios Power by Facebook Comments.